¡Qué bendición, qué alegría, qué gozo, qué felicidad! En este hermoso, precioso y maravilloso día, en el nombre poroso de Cristo, de su Dios de la gloria. ¡Qué bendición, amados hermanos, qué bendición! Que en este día nosotros podamos glorificar y exaltar el nombre poroso de Cristo Jesús, pero exaltarlo como Él es, como Él se lo merece, no por cumplir. Porque uno puede exaltar a Dios, mucha gente dice que están exaltando a Dios, pero no lo están exaltando, lo que están simplemente es, amados hermanos, están es cumpliendo, cumpliendo de pronto su visión, su tarea, lo que sea. Una cosa es cumplir la misión y otra cosa es exaltar a Dios como Él es, como Él se lo merece, como Él se lo desea, como Él realmente se ha ganado. Y entonces es muy necesario eso, amados hermanos, tener la seguridad que estamos alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Es muy importante tener la seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo más importante, amados hermanos? Óigame bien, que nosotros podamos decir, yo estoy exaltando a Dios, hermanos, estoy buscando a Dios, estoy estimando a Dios, estoy cumpliendo la obra de Dios, pero cumpliendo, no trabajando, amados hermanos, ¿eh? Porque hay gente que le trabaja a Dios. Hay gente que le trabaja a Dios. Hay otros que le cumplen o le cumplimos la misión. Cumplimos el llamado, cumplimos la función. Hacemos lo humanamente posible para estar nosotros en la presencia de Dios, glorificándole y exaltándole, ¿sí? Que es totalmente diferente. Una cosa es cumplir y otra cosa es servir. Quizás muchos no lo puedan entender, ¿sí? Hay mucha gente que no puede entender esto, amados hermanos, lo que es cumplir a Dios y lo que es servir a Dios. Cumplir a Dios, amados hermanos, es como usted, que de pronto es pastor, y usted quería ser pastor, ¿sí? Sí, y usted se la pasó como buscando el pastoreo, se graduó quizás, hizo por ahí el curso, se graduó, y entonces, bueno, y eso está haciendo, cumpliendo esa parte, ¿sí? Solamente está cumpliendo esa parte, mis amados hermanos, porque usted se graduó como pastor, y entonces, como pastor, usted le trabaja a Dios, ¿sí? Y entonces, usted abre la iglesia, da los cultos, está allí tratando de cumplirle a Dios, ¿sí? Y eso es lo que yo normalmente veo todos los días, que las personas le cumplen a Dios, él llega, llegó a la hora de las 7 de la noche, va y abre la iglesia, da los cultos, vuelve y se va, tranquilo, hasta mañana otra vez a las 7 de la noche, porque él está ocupado en otras actividades, y entonces, le está cumpliendo a Dios, oiga, le está cumpliendo a Dios, ¿sí? Porque él madruga, amados hermanos, abre la iglesia a las 7, el culto es de 7 a 9, y eso hace él, él cumple de 7 a 9, pregunto es, ¿qué más hace durante el día? ¿sí? Y entonces, dice, es que yo tengo 3 cultos en las hermanas, y 3 cultos tengo que dar, póngale bien cuidado a esto, en cambio a otros, hermanos, este está cumpliendo simplemente a Dios, pero hay otros que es todo lo contrario, agradan a Dios, ¿cómo así, pastor? Claro, hermano, este es de que se levanta, está pendiente de las almas, se va por la calle, busca, busca la manera primero que todo, de leer la Biblia, de estudiar, sacar enseñanzas, pregúntale a Dios, ¿qué está bueno? ¿qué está malo? ¿en qué está haciendo las cosas bien? ¿en qué las está haciendo mal? ¿sí? Y entonces, él está pendiente, de eso, hermano, en el día, va a los hospitales, busca enfermos, anda por la calle, buscando a ver si hay enfermos, y cosas por el estilo, ¿a quién compartirle la palabra? Comparte la palabra con el uno, y con el otro, y con el otro, mire que es totalmente diferente, este está cumpliendo con su ministerio, hermano, en cambio el otro, simplemente le cumple a Dios, con la orilla iglesia que yo le dio, todos los días, pero no más, él lo habla de siete a nueve de la noche, y eso es todo lo que él hace, y en el día está ocupado en sus labranzas, está ocupado en otras actividades, quizá ni en su propia labranza, está ocupado en lo de él, óigame bien, a ver si alguien me puede entender esto, porque esto es lo que el mundo entero, está manejando hoy, y lo digo con testimonio, porque les digo a ustedes, yo no puedo hablar nada sin testimonio, yo en Jamundí salía, y todas las iglesias con las puertas cerradas, ¿sí? por eso una de mis canciones dice, que la puerta está con un candado por fuera, ¿sí? y es una de mis canciones, porque esto lo dice fue, de lo que yo vivío, como misionero, entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que la casa de Dios, está cerrada, y tu vida con un candado por fuera, eso quiere decir que aquí no hay nadie, y es la casa de Dios, ¿por qué le llamarán casa de Dios? ¿por qué le llamarán casa de Dios, si tiene un candado por fuera hermano? en alguna parte encontré dos, candados, bueno, gloria a Dios por ello, amados hermanos, con los buenos días padres, buenos días hijo, buenos días espíritu santo, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, gloria a Dios por ello hermanos, que nosotros queremos, por lo menos Dios quiere, para usted, que dice que le sirve, que le está sirviendo a Dios, que usted trabaja para Dios, y entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo es eso hermano? esto no lo puedo yo entender, porque esta persona dice, que le sirve a Dios, y todo, pero esta persona, trabaja en otras actividades, como le contaba yo, en la clase anterior, de este pastor, en Buenos Aires, que dice que es siervo de Dios, y que le sirve a Dios, pero yo cuando lo conocí, lo conocí mañana, trabajando en una cochera, que yo les comentaba a ustedes, que cochera, es donde cuidan los carros, en Buenos Aires, ustedes le llaman cochera, ¿sí? porque guardan coches, bueno, y este pastor, muy después de la mañanita, como a las ocho, o antes, iba a abrir la cochera, y hasta era metido en la cochera, durante todo el día, a las siete de la noche, llegaba a la iglesia, porque él me había dado posada ahí, y muchas veces llegaba, me decía, pastor, caminemos a orar, y le decía yo, ore usted hermano, no, 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 hay que orar, hay que orar, yo le decía, pastor disculpe, no se enoje, no lo tome a mal, que usted quiere como, manejarlo a uno a toda manera, y a mí no me maneja nadie, a mí me maneja a Dios, porque ahora es que le trabajo, y le sirvo, ¿sí? pero yo veo que usted quiere, como manejarlo a uno, no pastor, yo aquí durante todo el santo día, usted sabe cuántos enfermos, han venido hoy aquí, para que yo le ministre, usted sabe cuántas horas de oración llevo yo hoy, para que usted venga a decir, camine, camine oremos, no compañero, es usted, que ha estado trabajando durante todo el día, en una cochera, y únicamente le queda, venir a la iglesia a las 7 de la noche, a orar, no compañero, yo he orado todo el día, y han venido varios enfermos, o me han traído varios enfermos, que por la misericordia de Dios, han sido sanados, y entonces, ¿qué quiere usted? que mi tiempo se lo dedique también, yo le he orado todo el tiempo a Dios, y usted únicamente le dedica a Dios una hora, y quiere que también yo, lo patrocine, no pastor, me da mucha pena con usted, pero eso no es así, porque es que a Dios no le sirve, una hora en el día, no hermano, yo estoy comprometido con Dios, de servirle a él, oiga, yo estoy de servirle a Dios, y no de cumplirle a Dios, usted únicamente le cumple a Dios, pero no le sirve, en cambio yo le sirvo, y le cumplo, entonces bueno, se me enojaba por ahí, pero, de todas maneras, no podía decir muchas cosas, porque, en realidad, pues yo tenía todas las de ganar, ¿no ve? yo tenía todas las de ganar, y me quedaba muy difícil con él hermano, gloria a Dios por ello, en el nombre poroso de Cristo Jesús, hermanos, esta es la iglesia de edificación, transformación, restauración, desanación, aquí traemos el evangelio, que no ha sido enseñado hermano, en el mundo entero, esto le causa estupor, a todos los pastores del mundo, en cualquier rama, en cualquier, en cualquier ministerio que tenga, pero se va a llegar el momento, en que lo van a poder entender, porque Dios dice muy clarito, él tenía visión en Cristo, internacional, preparado para los últimos años, no quieren escuchar a nadie, ellos no quieren escuchar, ellos se han envanecido, ellos creen que ya están en el cielo, y que están inscritos, según ellos en el cielo, bueno, pero vamos a tener que verlo más adelante, porque, yo quiero que ustedes entiendan esto hermano, y quiero que no lo van a malinterpretar, cuando Dios me dijo, mi hijo, yo a usted lo he preparado, para que, usted puede montar, una universidad, como así señor, si mi hijo, el evangelio que yo le daba a usted, ese si es de universidad, bueno, no lo podía entender, no lo voy a mentir, yo no lo entendí, y bueno, pasó el tiempo hermano, cuando yo empecé a ver institutos, seminarios, universidades cristianas, y todo eso, misiones, y el medio que yo citaba facultado, nadie hizo caso, hace 22 años, de esto, o 20 años, porque 22 años hace que me resucitó, póngale 20 años, bueno, tampoco lo había podido entender hermano, resulta que el tiempo ha ido transitando, si, y ahora, último, fue que lo vine a entender, ¿por qué? porque yo traigo el evangelio, que no ha sido enseñado en el mundo entero, y entonces, todos, oiga, todos los que realmente, han escuchado, otro evangelio, evangelio del montón, ahora lo van a entender, yo les estoy hablando a ustedes, del evangelio trucho, del evangelio de emoción, evangelio de ilusión, evangelio, de, de, el evangelio barato, ¿verdad? el evangelio del montón, pero tampoco nos quisieron entender, muchos se enojaron, otros se burlaron, pero ahora, es cuando lo van a tener que entender, ¿por qué? porque ahora, el que quiera ser salvo, tiene que buscar el verdadero evangelio, que es, el de la iglesia primitiva, que todo el mundo desechó, despreció, votó, no creyó, no lo buscó, no lo siguió, ¿sí? entonces, ahora, es cuando viene a regir, y a ocupar primer lugar, el evangelio, amados hermanos, que no es del montón, entonces, ahora, todo el mundo, que quiera ser salvo, tiene que, volver a las sendas antiguas, a buscar el evangelio, de visión, que trae visión en Cristo internacional, porque es el único evangelio espiritual, los otros evangelios, fueron terrenal, fueron, no, son, evangelio terrenal, ¿sí? evangelio de emoción, de ilusión, evangelio de hombre, y entonces, ahí encontramos ese pequeño, fenómeno, amados hermanos, entonces, usted ahora, va a llegar el momento, como decía Dios, mi hijo, en que todo el mundo, tiene que ir a la iglesia primitiva, de nuevo, que se llama, visión en Cristo internacional, bueno, ahí es cuando viene el lloro, y el crujir, de diente hermanos, porque usted va a tener que, buscar esta oportunidad, y conocer lo que usted nunca hizo, porque usted ha trabajado, con el evangelio de hombre humano, o el evangelio que ha leído en la Biblia, pero no el evangelio con proyección, no el evangelio con profundidad, no el evangelio real, si, no el evangelio de cambio, y esto, pues, tiene mucho que hablar, y es cuando, usted va a encontrar, usted que ha sido pastor, si, que nadie le había dado una cita bíblica, sino que usted se la encontró en la Biblia, y estaba leyendo la Biblia tal como es, pero no, por lo que yo le había dado, en cambio ahora, con visión en Cristo internacional, usted está conociendo apenas, la cita bíblica, que Dios había mandado, bueno, y ahora que hacemos pastor, pues hermano, si usted es inteligente, le va a tener, como me decía yo esta mañana, que se diga, en dos, tres años, si se le ha pasado un poco de daño, haciendo nada, un poco de daño, en un instituto, donde no ha aprendido tampoco nada, y lo que lo estafaron, cobrándole dimestral, semestral, y todo, si, entonces ahora, sea usted inteligente, deje ese evangelio a un lado, y váyase al evangelio, de la iglesia primitiva, espiritual, pierda dos, tres años, cuatro años, porque usted puede estar muriendo en cinco años, pero usted ya sabe lo que va a ser, o puede demorarse un poquito más, pero ya va a la fija, de lo que es el verdadero, evangelio, amados hermanos, oígame bien, ahora con sus respectivas, citas bíblicas, entonces usted con sus citas bíblicas, no lo va a engañar nadie, porque, por ejemplo, cuando le hablen, de la cita bíblica del pastor, usted ya sabe cuál es, del maestro, ya sabe cuál es, la del evangelista, ya sabe cuál es, y todas estas citas bíblicas, incluyendo ahora, que estamos enseñando, lo del sacerdote, usted ya sabe, la cita bíblica del sacerdote, y entonces usted ya sabe, cómo defenderse, cómo hablar, qué va a hablar, y cuál es su responsabilidad, porque era que también, aunque supiera hablar, no sabía cuál era su responsabilidad, ahora con la cita bíblica, ya usted sabe, cuál es su propia responsabilidad, y usted con esto, puede trabajar en la tierra, servirle a Dios, y cuando usted se muera, sabe con qué va a responder arriba, hermanos, a donde, al lugar que va a llegar, para saber, cómo se va a defender, porque tiene la cita bíblica, y usted va a decir, Señor, yo cumplí, yo cumplí mi misión, como lo dijo Pablo, he cumplido la misión, Jesucristo también habló, de la misión que había cumplido, pero usted, pastor, que me ve, y que me oye, y que me escucha, con seguridad, que no puede darse el lujo, de decir, yo también he cumplido, la misión, pastor, me gustaría, hablar con muchos pastores, o con todos a la vez, ahí se vuelve a encontrar, lo que yo me había enseñado, hermano, que me iba a llevar, o yo iba a estar, donde había mil pastores, conmigo, y 999, decían, que yo estaba equivocado, y yo simplemente, escuchaba la voz de Dios, y tenía esa seguridad, ahora usted también, tiene que hacer lo mismo, óigame bien, tenía la seguridad, por ejemplo, de saber como Pablo, he cumplido la misión, aunque Pablo, no la cumplió toda, porque él quería entrar, al supremo llamamiento, que estamos hablando ahora, lo del sacerdote, levita, sacerdote, y sumo sacerdote, y Pablo no llegó hasta allá, sí, él se murió, él cumplió la misión de él, pero se murió, con ese resentimiento, porque no pude cumplir, oiga, no pude cumplir, la misión completa, no pude entrar, al supremo llamamiento, gloria a Dios, que es lo que le estamos enseñando, amados hermanos, y la responsabilidad, que tiene un verdadero, sacerdote, de Dios, porque es que, tan bueno, cuando todo el mundo te dice, yo soy rey, sacerdote, y usted, ¿a dónde sacó eso hermano? Ah, eso dice la Biblia, bueno, en cambio, Leonardo Moreno, no dice eso, porque me lo haya dicho la Biblia, no señor, a mí me coronó Dios, a mí me preparó Dios, conmigo, a mí me permitió caminar con Dios, oígame bien, a mí Dios me lo enseñó, a mí Dios me lo reveló, a mí Dios me lo habló, y hablando cara a cara con Él, entonces, ahora sí, ¿ves? tengo la seguridad, no tengo por ahí, algo que me dijeron, posiblemente, tal vez, no, yo no tengo esas posibilidades hermano, conmigo es, porque lo viví, cara a cara con Dios, he hablado con Él, y Él me lo ha dicho, lo que realmente, tiene que ver, todos los días, con muchas cosas, hermanos, que el pueblo ignora, ¿sí? con muchas cosas, que el pueblo ignora, y entonces, Él todos los días me habla, a veces me muestra, me lo dice, amados hermanos, gloria a Dios por ello, entonces, veamos las respuestas, cuántas cosas más, tiene que hacer el sacerdote, pero que el hombre, no la está haciendo, ni tampoco, lo que se cree en sacerdote, entonces, si buscamos, las citas bíblicas, de lo que le corresponde, a usted, me va a decir hermano, yo tampoco vi eso, para qué le van a comentar, pastor, yo eso no lo vi nunca, y entonces, cómo llegó hasta ese, al nivel que usted se cree, cómo te hizo para ser ese pastor, si no aprendió eso, ni en la base, ni en el comienzo, ni nada, entonces, qué bonito esto, por ejemplo hermanos, yo, vamos a, no lo voy a tomar a mal, no lo tomen a mal, yo es para que usted aprenda, pero qué tal, que un presidente, de un país, me llamara, y me dijera, usted que preparado de Dios, y enviado de Dios, hágame el favor, y yo le voy a llamar, a todos, los cristianos, de esta ciudad, o de este país, para que hablen con usted, si, y para que usted me les pregunte, yo me los examine, si en verdad, están preparados, para ser pastores, en todas las doctrinas, pregunto, qué irían las doctrinas, qué irían los pastores, qué irían, además de los hermanos, porque yo sí, a mí no me van a engañar, a mí me responde cada uno, con la cita bíblica, y con las preguntas, con los proyectos, con lo que hizo, con lo que ha hecho, con lo que está haciendo, y a qué pueblo preparó, y a qué pueblo, y si el pueblo en realidad, se fue hermanos, para el cielo, los que ya murieron, para dónde creen que los mandó, los que ya murieron, a mí un pastor, bueno, no nos volvimos a entrevistar más, tampoco, al principio sí me enamoré, me gustó, él, al principio, pero después ya no, ya no, porque ve que tenía su, su teología, y sus cosas arraigadas, hermanos, pero me gustó, en una de mis cartillas, él leyó, las preguntas que yo hacía, usted como pastor, está seguro, que sus ovejas, que ya murieron, se fueron para el cielo, quien se lo dijo, Dios, o usted, lo leyó en la Biblia, y eso le causó, a él, algo, y lo hizo llorar, bueno, había otras preguntas más, había, no hay, pero, dice que la que más le impactó, fue esa, entonces, me llamó llorando, y me dice, venga hermano, que esta pregunta, que usted hace aquí, me ha impactado, y le dije, y le dije, ¿por qué? hermano, a mí, ¿qué me garantiza, que la gente, que se murió conmigo, están en el cielo? ¿y qué me garantiza a mí, que la gente, que está muriendo, hoy, en las iglesias, se están yendo, para el cielo? claro, usted hace la pregunta, usted aquí, si le lo mostró Dios, se lo dijo Dios, o simplemente, porque lo leyó en la Biblia, entonces, claro hermano, si leemos en la Biblia, estamos convencidos, que todo el que ha muerto, está en el cielo, si lo leemos en la Biblia, el que ha muerto con Dios, pero si vamos a la presencia de Dios, resulta que, no estamos seguros, entonces yo le dije, hermano, siquiera usted me hizo la pregunta, yo quiero que me aclare esto pastor, y le dije, hermano, es muy sencillo aclarar, usted tiene que decirme, si cumplió la misión, cumplió usted con la misión, aquí en la tierra, ha cumplido hasta ahora, está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, y la cita bíblica que Dios le dio, y entonces me dice, pues hermano, me acaba de sorprender, porque yo no sabía que para cada ministerio, había una cita bíblica, y es claro hermano, y hay que cumplir la misión, si, no es que, porque usted lee la Biblia, predique la iglesia, enseñe la iglesia, porque lo lee, no, hay que estar seguro, de lo que Dios nos mandó, porque leer cualquier borracho, puede hacerlo, cualquier borracho lo hace, si, y cualquier borracho, ahí enseña, pero eso fue lo que Dios le mandó, o lo que usted se equivocó, o lo que usted le gustó, claro, un malo acabó de sorprender eso, y yo, hermano, pues es que me acaba de sorprender, usted con las preguntas, y he leído toda la cartilla, y me ha sorprendido hermano, totalmente, me ha sorprendido, por el tipo de enseñanza, que usted trae, y hermano, aquí yo traigo el evangelio, de los últimos años, oiga, traigo el evangelio, de los últimos años, y esto es lo que causa, estupor, en mucha gente, y en muchos cristianos, si, bueno, dice la palabra de Dios, que cae, eso no a su misericordia, y entonces yo traigo, la misericordia, de cada día de Dios, usted que tiene, usted que enseña, porque él dice que, lo ponían a enseñar, en un instituto, ahí fue donde me aclaró más, en el instituto que él trabaja, o que él asiste, lo ponen también a enseñar, gloria a Dios por ello, amados hermanos, y esto quiero que usted lo tenga muy en cuenta, si, que usted esté seguro, oiga, seguro, como le contaba, en la clase anterior, todos los profesionales, están seguros, lo que hacen, porque ellos estudiaron, y ellos enseñan, lo que estudiaron, pero el que no estudió, el que no, está enseñando, lo que Dios le mandó, no puede estar seguro, y a donardo Moreno, que vino a enseñar, a enderezar los torcidos, estoy supremamente, 100%, 100%, 1000% seguro, de lo que he venido a enseñar, de lo que le estoy hablando, de lo que estoy todo el día, compartiéndole, si, 1000% seguro, estoy yo hermano, porque no es una cosa inventada, pero ustedes, ustedes, que fueron a un instituto, a un seminario, a una universidad cristiana, a una misión, de que están seguros, de lo que leen, verdad, pero no, de lo que ustedes, están haciendo, amados hermanos, gloria a Dios por ello, espero que ustedes, entiendan esto, y entonces, el sacerdote, cumple un papel, pretuberante, aquí en la tierra hermano, si, que es el que todo el mundo ignora, si, bueno, gloria a Dios por ello, entonces, a quienes mandó Dios, a que sean jueces, en la tierra, porque lo tienen que hacer el sacerdote, porque él ha caminado demasiado con Dios, y él tiene el espíritu de Dios, como les he venido contando, el sacerdote, el levita, y el sacerdote, y sumo sacerdote, él anda por el espíritu de Dios, y anda conforme al corazón de Dios, para que lo entiendan, lo que son reales, porque lo que no son reales, pues como cualquiera falso, anda por ahí, si, pero lo que somos reales, andamos con el espíritu de Dios, por eso, nosotros nos damos cuenta, de todo lo que está pasando, y hasta lo que va a pasar, porque andamos conforme al espíritu, y él dice en su palabra, que no revela nada, hasta que no, oiga, no hace nada, hasta que primero, lo revela a sus siervos, los profetas, entonces, uno ya sabe, más o menos, hermano, lo que va a acontecer, porque hay cosas, que ya no la mandó, o no las dijo, o no la enseñó, y entonces, ahí está la seguridad, de uno, amados hermanos, por ejemplo, los jueces, oiga bien, los jueces, que le han mandado a la tierra, que no jueces, como los terrenales, que también fueron puestos por él, pero es que los jueces terrenales, se adviaron, abogados, jueces, fiscales, ellos lo hacen conforme a qué, a sus emociones, a su poder, y al dinero que ellos cobran, el que pague más, con Dios, no se cobra enero, con Dios hay que andar conforme, a la voluntad de él, y entonces, si usted me acompaña, por lo menos, en el segundo de crónica, 19, 6, por ahí va a encontrar, una cosa que es importante, de tantas cosas, que Dios le encomendó, al sacerdote, que tiene que cumplir, aquí en la tierra, no se le olvide, que el sacerdote, es la voz de Dios, oiga bien, aquí en la tierra, también, el sacerdote, es, la voz, de Dios, amados hermanos, ya les había explicado eso, pero hay que seguir, se lo explicando, para que realmente, lo entiendan, oígame bien, entonces, hay muchas cosas, que le tocan, que las tiene que hacer, el sacerdote, ya les he contado testimonio, de los problemas, que te quedan habidos, y yo le hice, ve donde mi siervo, siempre, ve donde mi siervo, porque el sacerdote, si es siervo de Dios, no como usted, que supuestamente, predica la palabra, y se cree sacerdote, o siervo de Dios, todo el mundo, se considera siervo de Dios, pero vamos a la práctica, a ver si es verdad, que lo es, bueno, entonces, que dice, segunda de crónica, 19, 6, podemos mirar, bueno, si, para que usted, vea unos jueces, que están en el 5, y se puso jueces, en todas las ciudades, fortificadas, de Judá, por todos, los lugares, oígame bien, y puso jueces, estamos hablando, amados hermanos, no estamos hablando, de jueces terrenales, sino los jueces, espirituales, celestiales, que son los que tienen que, estar mediando, en el conflicto, de poder que cada, uno, cumpla con su misión, cada pastor, cumpla su misión, cada uno, que tenga llamado, cumpla la misión, para poder, que el pueblo, salga adelante, oígame bien, lo que no se ha podido, hacer hasta ahora, y en el 6, dice, y dijo a los jueces, mirad lo que, hacéis, porque no juzgáis, en lugar de hombre, sino en lugar, de Jehová, el cual, está, con vosotros, cuando juzgáis, que bueno esto, amados hermanos, la Biblia dice, que no juzguéis, verdad, y, bueno, entonces, acá nos toca, que mediar, como jueces, pero este, este, este juez, que estamos hablando aquí, es el más difícil, hermanos, vaya usted, a ser papel de juez, en una ciudad, donde los pastores, hacen lo que les da la gana, con la pobre gente, con la misión, con todo, entonces, este juez, como hace para operar allí, yo se lo digo, hermanos, porque cada misión, que no es de Dios, entre otras cosas, cada misión, tiene sus propias normas, sus propias reglas, reglas, si, y ellos hacen lo que quieren, con el pueblo, que el pastor, se enseñorea, de su iglesia, o las iglesias que él tiene, verdad, el ministro y todo, y así ellos juzgan, por eso ellos, ponen sus propias reglas, sus propias trabas, por eso les he dicho a ustedes, que la misión, tampoco es de Dios, porque Dios me lo mostró, y me lo enseñó, y me dijo, por qué no eran de él, las misiones, pero de qué está lleno el mundo, de misiones, y entonces, ellos no obran, conforme, a la ley, ni conforme, a lo que Dios manda, sino conforme, a su propio criterio, quiero que entiendan eso, amados hermanos, a su propio criterio, entonces, tiene que haber, para eso son, son los sacerdotes, si, que tienen que, proceder de esta manera, amados hermanos, y mire, y dijo, a los jueces, mira lo que hacéis, porque no juzgáis, en lugar de, sino, en lugar, de Jehová, el cual, está con vosotros, cuando juzgáis, si, está con nosotros, en la iglesia, votan la gente, en la iglesia, le ponen, condiciones, óigame bien, y esto, quiero que lo tengan, muy en cuenta, por ejemplo, el caso mío, como misionero, he ido a lugares, donde no me han dejado, entrar, nunca me identifico, porque nunca, acostumbro, a identificarme, bueno, mi humildad, y mi sencillez, no me lo permite, o sea, yo donde llego, a una iglesia, bueno, calladito, por ahí me siento, me escondo, me siento por ahí, en un rinconcito, pero a veces, me identifican, primero, por el color de mi piel, porque siempre, donde he llegado, pues no son, de mi color, y entonces, dicen, bueno, y el negrito, que está ahí, ¿quién es? Ustedes me han llamado, ¿eh? no, pues hermano, una ovejita, que me ha venido, por aquí, a sentar, y a ver si quiero, puedo aprender algo, y vine a congregarme, por aquí hermano, pero algunos, el Espíritu Santo, me ha dicho, le ha dicho a ellos, ese que está ahí, es mío, es un siervo mío, hermano, me dice el Espíritu Santo, que usted es siervo a él, bueno, ya yo no le puedo mentir, ahí ya tengo que decir, la verdad, que lo dijo el Espíritu Santo, que tengo que decirle, sí hermano, yo soy, soy fulano, ¿bien? y entonces, soy un siervo de Dios, o algo por el estilo, y he tenido que, identificarme hermano, como pasó, le cuento, en, bueno, una parte en Ecuador, me invitaron, a una reunión de pastores, a un desayuno de pastores, y entonces yo fui, estaba recién, desempacado, como decimos en Colombia, estaba recién llegado, al Ecuador, y entonces, me invitaron, a una reunión de pastores, a un desayuno de pastoral, y yo fui, y le gusta, que el que llega nuevo allá, tú el que llega nuevo, se identifica hermano, de la hermana que me llevó, me dice, pastor identifíquese, no, no 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 hermana, no hermana, no eso no acostumo, yo en ninguna parte, ni vaya a abrir su boca aquí, usted me trajo y todo, pero le pido perdón hermana, a mí no me va a meter en ese lío, a mí no me voy a hablar, no me la voy a hablar, a esa gente de mí, bueno, estuvo bien hermano, entonces, resulta que, bueno comimos, y todas cosas, ellos hablaron, yo no dije nada, yo calladito por ahí, para eso que era el único negrito, que había, para acabar de completar, bueno, como siempre me voy, y entonces, resulta que paso, voy pasando hermano, por el pasillo, venía una pastora, y entonces, cuando pasa al lado mío, la pastora casi se cae, no se aguanta la pastora hermano, y me llama, pastor venga por favor, pastor, y yo, pastor, y usted como dio cuenta, que yo era pastor, ay pastor, vea, la unción, que tiene usted pastor, hermano, de milagro, no me caí, de milagro, no me caí, eso que tú, que cogesse contra la pared, como así hermana, uy pastor, usted tiene una unción, que usted con pasar, la gente, siente la presencia suya, cierto, y así hermana, eso sí, tengo yo, gracias a Dios, entonces, será que lo puedo invitar, a una de mis iglesias, para el próximo domingo, a carambas, le dije, bueno a carambas, ya la cosa cambia hermana, ya la cosa cambia, entonces, bueno si hermana, donde es su iglesia, pues yo, apenas acabo de, de bajarme del carro, aquí en el Ecuador, aquí en Quito, yo no tengo ni idea, a donde, a donde es su iglesia, que me dio, no hay que entrar en tal dirección, coja un bus, que va a tal parte, y ahí, dígale que lo voy a entrar a la otra parte, bueno, allí fue, y efectivamente, llegamos hermano, ella me identificó, y Pablo dijo, que no necesitamos cartas de recomendación, porque el Espíritu Santo, nos divulga, o nos presenta, bueno, gloria a Dios por ello hermano, quiero que ustedes entiendan esto, verdad, que ustedes entiendan, a lo que realmente quiere Dios, bueno, me gusta que, en, en Buenos Aires, pasó lo mismo, hermano, fuimos y nos metimos a una iglesia, si, con otra persona, que andaba conmigo, y me gusta que, salió un pastor ahí a hablar, y todo, parece que si tenía, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, venga, no me vaya, no me vaya a presentar aquí, no le vaya a decir yo, quién soy, calladita, Espíritu Santo, más rápido lo hizo hermano, cuando hice un pastor, el pastor salió y hizo, digo, aquí hay un hombre de Dios, dentro de nuestra congregación hermano, que es, yo agaché la cabeza, buscando la manera de que no me fueran a ver, y está aquí, bueno, por favor, que se pare y venga, yo para no voy, yo no voy para allá, por favor, sé que no quieres salir, dijo el pastor, el Espíritu Santo me dice que no quieres salir, yo estaba ahí sentado, y yo agaché mi cabeza, para que, para esconderme entre el pueblo, yo estaba por allá, atrásito hermano, entonces él dice, por favor, venga aquí, hermano, entonces, lleno, otra señal señores, otra señal, dale otra señal, porque no va a salir, con lo poquito que ha dicho, no me va a convencer, pues hermano, resulta que, le pudo, no me acuerdo la otra señal cual fue, y tampoco la contesté, dice, el hombre de Dios, que está sentado aquí, va a sentir una señal, y aquí no va a poder esconder, me dice el Espíritu Santo, entonces, el corazón le va a palpitar muy fuerte, clay hermano, tuve que pararme, ahí sí, ahí sí me tuve que parar, porque el corazón ya se me salía hermano, y eso me golpea en el pecho y el corazón, pom, 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 tuve que pararme, hacer la mano, ah no, alcé la cabeza, fue la cosa, me dice, usted varón, no se contan que usted es, usted es, venga acá, usted, me tocó salir adelante hermano, y me dio una profecía, lo que había para mí era profecía, no había palabra, digamos, para que yo hablara ni nada, simplemente me presentara, no más, pero no había, no dijo, hablen ni nada, no, no, yo, hermano, entonces me dio una profecía, la cosa más tremenda, bueno, ahí sí, me alegró el corazón, porque es una palabra verdaderamente que me estremeció, gloria a Dios por ello, ahí, hermano, es cuando yo trabajo, como juez, y usted me dice, pero pastor, usted por qué se esconde, por qué no habla, por qué no dice, no, porque yo voy como juez, donde quiera que vaya, para darme cuenta, qué es lo que hay allí, qué enseñan allí, si enseñan conforme a la palabra, si el pastor que está enseñando, está realmente metido con Dios, entonces es lo que yo hago, y aquí dice muy clarito, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis, en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros, cuando juzgáis, entonces, hermanos, hermanos, esto es lo que yo acostumbro en muchas iglesias, entonces, como no tienen nada, digo, si me han identificado en algunas, pero en otras, he pasado por desapercibido, en otras, como en Colombia, me dijeron, fue que pasar adelante, para que recibiera Cristo en su corazón, en mi corazón, oiga, hombre, por Dios, le dije, hermana, esto hay que decirle la verdad, hermana, disculpe, yo soy misionero, no importa, venga, reciba a Cristo en su corazón, y ay, bendito el Señor, hombre, lo que me faltaba, hombre, allá fui, con mi escudero, y vimos cosas, amados hermanos, que no se pueden decir por rayos, dentro de la iglesia, dentro del púlpito, sobre el púlpito, están haciendo cosas, que aquí no las podemos decir por rayos, en la revelación, de que estaba, la iglesia, en la forma que Dios le mostró a mi escudero, porque como él es vidente, Dios le mostraba todo lo que había en la iglesia, bueno, a mí también me muestra a veces, pero a él le mostraba con pelos y señales, hermano, y dice, pastor, aquí están haciendo esto y esto y esto en la iglesia, en el púlpito, le dije, claro, hermano, eso quiere decir que, porque él me pregunta a mí, pastor, ¿qué quiere decir esto? hermano, que la alabanza está en fornicación, y eso es lo que le está mostrando, ¿ve? y está en fornicación la alabanza, y está en fornicación el pastor, de la iglesia, eso quiere decir esa visión, esa visión que usted está viendo, hermano, bueno, ustedes, me toca que mirar estas cosas, para poder juzgar, hay pastores que han sido buenos conmigo, y cuando se han dado cuenta quién soy yo, me han dicho, pastor, ¿qué vio usted aquí en la iglesia? hábleme con toda seguridad, bueno, en Colombia acostumbramos de términos, con pelos y señales, hábleme pastor, ¿qué vio aquí en la iglesia? para no seguirlo practicando, o para poder corregir, esto es lo que llama, hermano, que yo lo mando a uno como juez, porque dice aquí, en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros, cuando juzgáis, claro, cuando vemos las cosas, y entonces dice el siete, sea pues con vosotros, el temor de Jehová, mirá lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni asesión de persona, ni admisión, de cohecho, no hay injusticia, oiga, mi Dios, ni asesión, de persona, sea cual sea la congregación, sea cual sea la fama que tenga, hermano, Dios nos muestra, para saber en qué estado está, la congregación, ahí es cuando yo les he hablado a ustedes, que se me perdió la hojita, no la tengo aquí ahorita, donde está el evangelio, los catorce clases de evangelio, que les he enseñado, si, las catorce clases de evangelio, que yo les he enseñado, hermanos, hermanos, si, ahí está el evangelio, trucho, que esto tiene que conocerlo, todo el mundo, debería de conocer, qué evangelio está recibiendo, y en qué parte, aquí está la hojita, mis amados hermanos, y en qué parte usted se está metiendo, entonces, aquí yo pregunto, ¿cuál clase de evangelio predica usted? el terrenal, el de emoción, el humano, de letra, el comercial, el, el de confusión, el evangelio de engaño, el evangelio, de costumbrismos, el confiado, el reposado, de espera, de división, de religión, de setas, oígame bien, pero no les he hablado, del evangelio espiritual, y celestial, y estoy hablando de catorce evangelios, eso es hermano, lo que le digo yo, allí dice que juzga, no juzga en calidad de hombre, sino en calidad de quién, de Jehová, porque vemos cosas, que no debemos, de ver, que nos conviene ver, para saber que hay, y entonces, cuando yo voy de iglesia, en iglesia, hermano, me doy cuenta, lo que realmente, tiene esa iglesia, que es lo que predican, que es lo que enseñan, si es verdad, eso viene de Dios, o no viene de Dios, claro, es palabra de Dios, sí, pero no es lo que Dios mandó, para que se enseñe, y a ver si en verdad, hay una persona con, hay una persona, hay una persona, que en realidad, hermano, está buscando a Dios, o en la iglesia, está buscando a Dios, o la congregación, o la misión, gloria a Dios, por eso, les he dicho, que hay misiones, que no son de Dios, misiones enteras, y no son de Dios, ay, que bueno, que Dios me permitiera, decirla, pero no lo puedo decir, hermano, ya cuando te he metido, en el atadú, sí, que ya estoy, despidiéndome, para el último viaje, entonces, ahí, si les puedo decir, vea la, las misiones, que me dijo Dios, que no son de Dios, son esta, esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, pero todavía, no lo puedo hacer, porque me mandan a matar, antes de la hora, oiga, me digan hermanos, para que no tome mal, aquí es, donde nos corresponde, a nosotros, estando cuentas, y en realidad, y dice aquí, sea pues, con vosotros, el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con vosotros, Dios, no hay justicia, ni asesión de personas, con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, no hay injusticia, ni asesión de personas, entonces, aquí no vengan, ustedes decímenme, que su misión, está en primer lugar, que bueno, que los pastores, se acerquen, que bueno, que se den cuenta, pero vuelvo y repito, esto no lo van a recibir, esto únicamente, es para los niños, y los jóvenes, y los, los, bueno, más que todo, para los niños, adolescentes y jóvenes, como lo dicen, Jeremías, 6, 11, hermanos, ahí está, el evangelio, que es para los niños, de esto vamos a seguir hablando, y estamos preparando niños, justamente, para esta época, pero les voy a mostrar, otra, otra cita, donde Dios mandó, que es a los niños, que hay que preparar, gloria a Dios por ello, amados hermanos, bueno, les hago muchas, pero hay una más específica, gloria a Dios por ello, quiero, que el pueblo tenga, presente, amados hermanos, esto, y también nos dice, en, Ezequiel 44, 24, óigame bien, que nos dice, en caso de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mi justo, a mi juicio, juzgarán, y mis leyes, y mis decretos, guardarán, en todas mis fiestas, solemnes, y santificarán, mi día de reposo, ay, eso sí que está bien difícil, eso sí que está bien difícil, esa santificación, del día de reposo, va a liberar, Leonardo Moreno, guarda reposo, y he sido crítica, para muchos, oiga, he sido criticado, por muchos, que dice, que no, que ya no tengo, que guardar día de reposo, que quien soy yo, que eso lo hizo Jesucristo, que no sé qué más, que por aquí, por más allá, pero le diría, que todo pastor, o sea, el que se considere, siervo de Dios, tiene que guardar, el día de reposo, todo siervo de Dios, tiene que guardar, el día de reposo, pero siervo, pues no estamos hablando, de pastor, ni cualquiera, sino siervo, ¿por qué? porque usted trabaja, toda la semana, pendiente de Dios, pendiente de la hora de Dios, caminando con Dios, ¿si? bueno, pero tiene que sacar un día, donde usted le entrega, espíritu, alma, y cuerpo, a Dios, para que descansen en Dios, usted queda como un cuerpo, inerte, oígame bien, para que Dios limpie, lo que hay en usted, lo que ha trabajado, lo que usted ha hecho, lo que dejó de hacer, lo que le falta hacer, como lo debe hacer, esto es lo que hace Dios, el día de reposo, nos enseña cosas nuevas, amados hermanos, y dice aquí, en los casos, de pleito, ellos estarán, para juzgar, conforme a mi justo juicio, juzgarán, a mi justo, a mi juicio juzgarán, y mis leyes, y mis decretos, guardarán, en toda, mis fiestas, solemnes, y santificarán el día, mi día de reposo, bueno, eso ya el tiempo, se me acabó, hermanos, y eso es muy largo de explicar, da la explicación, de esa sola cita, si, porque hay que guardar, muchas cosas, y allí, si me decretos, el sacerdote de Dios, conoce, los decretos de Dios, usted sabe, que es decreto, ¿qué está decretado? ¿usted sabe qué es eso? con seguridad, que como pastor, no lo sabe, como ministro, tampoco, y entonces, hay que enseñárselo a Dios, y más adelante, vamos a ver cosas, más difíciles, que usted no tiene ni ideas, que las tiene que hacer, es el sacerdote, gloria a Dios, por ello, hermanos, hermanos, vamos, a darle gracias a Dios, espero que haya entendido, esta parte, en el nombre poroso de Cristo, Jesús, señor, gracias, 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 padre, gracias, hijo, gracias, espíritu santo de Dios del cielo, por tu bendito amor, y por tu misericordia, y por tu santo espíritu, gracias, papito Dios, por esta palabra, por la enseñanza, por la enseñanza, que duele tanto, padre amado, me duele, a mí me duele, todas las enseñanzas, que me has dado, padre amado, espirituales, y más estas del sacerdote, las del profeta, las del, las del misionero, las del apóstol, me duelen tanto, señor, porque tu pueblo, está siendo destruido, por falta de conocimiento, estos no lo conocían, estos no lo sabían, estos no lo han vivido, ellos hayan vivido, lo que decía en la Biblia, y lo que enseñan en institutos, seminarios, padre amado, que ellos son reyes, y sacerdotes, pero no lo sabían, por qué, ahora estamos enseñándolo, quizás, algunos se arrepientan, y digan, no, pues siendo así, hay que meternos, escondidos, hay que buscar a Dios, lo que el siervo, acaba de decir, si, yo me devuelvo, tres meses, tres años, lo que me demore, y voy a aprender, todas estas enseñanzas, son doscientas, hasta ahora, van como doscientas, y pico, pero quien sabe, cuantas más, vendrán, amados hermanos, y usted dedíquese, todo el tiempo, a aprender esto, a repasar esto, a vivir esto, que es como una verdadera universidad, pero no voy a cobrar, por ellas, ni tengo un templo, exclusivamente para ello, padre amado, santísimo Dios, sigue ramando, la unción gloriosa, y poderosa, abre las ventanas, de los cielos, e inclina tus oídos, fija la mirada, sobre cada persona, que te ve, que te oye, que te escucha, que realmente, si hay que hay alguien, con deseo de arrepentirse, y aceptar, esta verdad, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, yo doy la gloria, a Cristo bendito, poderoso Dios, te pido a esta hora, padre amado, que, tome control, dominio del señorío, y que tú pongas tu mano, padre, porque realmente, no hay nadie, no hay nadie, conforme esta enseñanza, no hay nadie, quien está, perdiendo la verdadera palabra, santísimo Dios, levantando un bendito pueblo, como le dijiste a Moisés, prepáranme el pueblo, hoy y mañana, porque el tercer día, Jehová, descenderá a ojo de todo el pueblo, no hay un pueblo preparado, no hay un pueblo, papito Dios, hay estrado, no hay un pueblo, padre amado, listo, para realmente decir, estoy preparado, para la venida de Cristo, como lo dijo Pablo, ya he cumplido la misión, dijo Jesucristo, he cumplido la misión, y de lo que me diste, no he perdido, sino, no perdí ninguno, salvo el hijo de perdición, padre amado, derrama juego, derrama juego, derrama juego, derrama juego, derrama juego, derrama juego, porque a esta hora, hay gente que necesita, necesita el juego de Dios, el juego de Dios, el juego de Dios, incluyendo mi familia, Cristo bendito, padre amado, el tablero de mi familia, donde están 140, 140, 140 de mi familia, padre amado, a esta hora, 140, 140, 140, 140, 150, 150, 150 de mi familia, y es tantísimo Dios, y de todos los que hicieron el pacto, los que hicieron el pacto, los que hicieron el pacto, Cristo bendito, poderoso, misericordioso Dios del cielo, a todos los que hicieron el pacto, los que hicieron el pacto, los que hicieron el pacto, Cristo bendito, los presento delante de ti, presento sus casas, sus hogares, su familia, su negocio, su cantela, su vía, Señor, pueden haber enfermos, y a esta hora, Cristo bendito, caen rayos de fuego, rayos de fuego, rayos de fuego, rayos de fuego, en todos los que están enfermos, en el nombre poderoso, de Cristo, Jesús, Padre amado, santísimo Dios, a todos, 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 todos los que están enfermos, todos los que están enfermos, de los que son el pacto, a esta hora caen millones, 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 millones de ángeles, millones de ángeles, millones de ángeles, millones de ángeles, en la familia de ellos, en el tablero de mis 150 de mi familia, y se levantan los enfermos, 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 de todos los que son el pacto, Cristo de lo que dice, mano ofrenda, traen para este ministerio Entonces ellos caen, 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 caen Millones de ángeles, Padre amado Santísimo Dios Y a esta hora, Cristo bendito, estoy destruyendo Toda fortaleza, toda fortaleza Todo plan, todo plan, todo plan Todo plan que el malino tenía Que ha tenido cegado el entendimiento a los incrédulos Para que no resplandezca la luz del Evangelio Que es la gloria de Dios, de Cristo La cual es la imagen de Dios Y a esta hora caen millones, millones, millones Millones de ángeles, millones, millones de ángeles En el nombre poroso de Cristo Jesús, y te doy gracias Padre Gracias Padre, a todos los arrancos Los arrancos, porque el malino los tenía Atrapados, frustrados, encadenados, amordazados, cautivos Presos, los tenía bloqueados Y los tenía Padre amado Santísimo Dios Esclavos, y los tenía Padre amado Santísimo Dios Toda enfermedad, toda enfermedad Toda enfermedad diabólica y satánica Como quiera que sea, a esta hora sale, sale Sale, 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 estoy ya ministrando Ministrando, ministrando toda enfermedad, toda enfermedad Toda enfermedad, toda enfermedad Todo poder diabólico y satánico Ahí, 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 ahí Caen rayos de fuego, rayos de fuego Y caen millones, millones, millones de ángeles En el nombre de Cristo Jesús Ponga la mano de tiña del dolor 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 Y verá que el dolor se derrite Se derrite, se derrite Y el dolor se derrite, se derrite, se derrite El dolor se derrite Ahí en enfermedad se derrite Se derrite El espíritu inmundo que lo tenía atramentado Se derrite, se derrite, se derrite Él no puede resistir, no puede resistir no puede resistir, ellos se derriten se derriten en el nombre poroso de Cristo Jesús y te doy gracia gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo, ahí están derritiendo están derritiendo, están derritiendo, el dolor se va el dolor se va, el dolor se va el dolor se va, el dolor se va en el nombre poroso de Cristo Jesús porque yo rompo los decretos, rompo los decretos, rompo los decretos todo lo que el marino había decretado en contra suya también a esta hora se está destruyendo en el nombre poroso de Cristo Jesús y te doy gracia Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo por lo que has hecho y lo que estás haciendo, por lo que sé que vas a hacer en el nombre poroso de Cristo Jesús, este día viernes que es color naranja, Padre amado Santísimo Dios del Cielo, Padre amado a todos los bendecimos con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Dios del Cielo que la luz de Cristo los ilumine en el nombre poroso de Cristo Jesús les habló el mensajero de Dios Leonardo Moreno Rivera de visión en Cristo internacional y a todos los bendigos de la casa de oración Señor, dame la iglesia donde yo te pueda ver que prediquen tu palabra sin quebrantar la ley Señor, dame la iglesia donde yo pueda llenar que sea pura y transparente y no me hagan pecar Señor, dame la iglesia donde brinde el solo amor donde vaya hipocresía y odio ni rencor Señor, dame la iglesia donde brinde el solo amor donde vaya hipocresía y odio ni rencor Señor, yo quisiera predicar Señor, dame la iglesia donde yo pueda llenar la iglesia que me dé que practicar Señor, Señor, yo te quiero sentir sin que nadie me persiga por seguirte solo a ti Señor, yo te quiero sentir sin que nadie me persiga por seguirte solo a ti Señor, yo te quiero sentir sin que nadie me persiga por seguirte solo a ti Señor, dame la iglesia donde yo pueda llenar la ley